...y cualquier duda, consulta a tu médico y o farmacéutico. Mañanita que tenés de ropa. Me pone loca. No lo aguanto que se ponga así. Me saca. Pobre Castillo. No, y aparte no le conviene estar mucho en la calle por lo del pelo, ¿viste? Si hay mucho viento y todo. No, se te vuela, está enganchado. ¿Ah, sí? Te lo meten adentro. Ay, qué impresionante. No duele. Es una anuncia muy grave la que hacen entre todos. No, es una mierda. ¿En los ojos le pasó algo? Sí, no ves, cieguito. No sé, no sé. Vamos, me decíamos lo mejor. Te mandamos un beso. Bueno, listo. Vamos con... Quiero lindos hopos. Sí. Déjate de joder. Es tuqui con plata. Dejame. Tú quieras más divertido. No, linda nariz. Desde 28 de la República Argentina ha llegado la señora Teres Zonacho. ¡Bien! ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Animala! ¡Tragaleche! Ay, perdón. Teres, no sé qué. Perdón. Cierro de personas no se ubicaba. Se puede, se puede. Es asqueroso. Voy a estar con esta gente. Bueno, Teresa Donato, bienvenida. Gracias. Pero voy a cambiar el canal porque no tolero al Rifle Varela. No digas así. ¿Al Rifle Varela se llama? Pobre hombre. Sí. No lo aguanto. Prefiero que tuvieron un depravado. ¿Qué es eso? Le gusta mucho más que ver al Rifle Varela. Está flaquito. Le tuvieron un depravado, me gusta más. Y al Rifle Pandolfi, que siempre me... Esa era otra. Qué lindo. Qué lindo. Lo encontraron sacando fotos en la puerta de los colegios. No al Rifle Pandolfi. Aclaremos. Aclaremos que no pasó nada de todo esto. Chicos, vamos. Objetivo, vamos hacia él. Televisión. Objetivo, televisión. Tengo peleas del fin de semana y obviamente como no puede faltar la señora Mirta. Telegram, porque vos no mirás a Mirta el fin de semana. Yo miro todo. No, tengo de todo, ¿eh? Tengo del viernes al mediodía para acá. Estaba aburrida Mirta el sábado de la noche. Una gana y ella a la casa tenía. ¿En serio? ¿Lo viste? Sí, le tocó a la señora, le tocó a la juega. ¿Quién le tocó? La abogada. Le tocó, la abogada Hot. No pareció aburrida a mí. La abogada Hot la vi pasando canales. Tiene una bolsa así de acá abajo, los ojos. La luz es toda buena para Mirta. Para el resto no hay que ir a lo de Mirta. Porque la luz está buena en el centro de la mesa donde está Mirta. El resto para los invitados, le escatimaron al invitado la luz y quedó viejita. Era una pasa de uva la abogada Hot. ¿Sabes qué hay que hacer? Hay que decirle a Mirta, ahí cambiemos de... Cambiemos. Sacamos una silla. Claro, sacamos de nuevo la silla y queda viejita Mirta. Si la hubiesen puesto en el lugar de la... Para mí lo hace a propósito para que no parezca tanta diferencia con la gente que lleva. Mirta. Claro. Hace una luz muy bien avejentada para la luz. La luz de Gold. Igual qué edad tiene la... Elu Goldi. La abogada marca de Goldi. Son 70 años por la bolsa. Sí, debe tener... Por las bolsas arrugaditas. Pero aparte, viste, yo creo que es cuando te pones mucho colgo. Mucho matillaje. No tiene los HD. No le compró a Mavia Autino esa. No, claro. No tiene HD. Pero es una mujer que tiene 50 años. Muy resquebrajada. No me ves resquebrajada. ¿Vos me ves resquebrajada a mí? No. Igual. Ahora, yo la pochola. Qué bien que yo no tengo 50 años. Ay, por qué la pochola tiene rejuvenacida, eh. Yo no tengo 50 años. Yo no sabía que le mostrabas así, así, sin ningún pudor. Tú se muestra... Yo aprendí acá. Acá se muestra todo. Vamos, chicos. Eh, usted me intriga, doctora, dijo Mirta. Arrancó, puso quinta y le hizo pasar un momento hermoso. Como corresponde. Pero la doctora con tal... O sea, fue lo de Tinelli, se sentó lo de Mirta. Te digo. Yo llegué. Yo llegué. Usted me intriga, doctora. Es bailantera. Me gusta la cumbia. Se viste de una manera llamativa. Tiene foot de caballo. Sí. ¿Y por qué tiene caballos? ¿Caballos de carrera? ¿Son de familia? ¿Usted lo... Sí, en realidad es rica. No, para nada. No soy rica. Trabajo como todo. Pero va a pasar a ser rica rápidamente. ¿Y usted le dijo cuánto le va a cobrar? ¿Cuántos van a ser sus honorarios? Sí, obviamente. Porque el doctor Murlando dijo que si tuviera que defender a Lázaro Báez, le cobraría 20 millones de dólares. ¿Ah, sí? ¿Y usted cuánto le cobraría? Y yo me reservo, Mirta, pero yo gratis no trabajo. Es cara, barata, mediana. Es cara o barata. Es caro, depende para quién. ¿Cara? ¿Para qué le habrán puesto caballos? Por favor, Mirta. ¿De la cual, Mirta? Es cara o barata. Es cara o barata. Mirta, ¿sabés qué pasa? Que al lado de Mirta estaba Alconada Montt. Ah, que no para. No para, no para Alconada. Mirta dijo, ¿vos hacés pregunta? Sí, yo soy Mirta Legrama, pucho. Se metió en un tema en donde nadie se había metido, que es la familia. Hay que avisarle a la doctora. Pobre, la doctora lo escuché. ¿Qué le van a preguntar de todo? Es tremendo. Pero no voy más a la de Mirta. Mirta, por ver que mamá está presa. No toques en el tema. Pero además te estoy diciendo que no me pregunto. Mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá está presa. Mamá está presa, que es hermosa, está presa. Te estoy diciendo que no me preguntas, que no quiero hablar. Vas a hablar. No me insistas. ¿Para qué venís? Mamá, doctora, prepárese. Mamá, ¿usted cómo va la cárcel? ¿Cómo va? Voy a todas las cárceles. ¿Sí? Es raro todo, es raro. Yo lo desconfío de usted, doctora, por favor. Es raro todo, es extraño, canta, se ocupa de caballos. ¿Y su familia qué hace? No, mi familia no tengo contacto por el momento. ¿No tiene contacto? No, no, por el momento no tengo contacto, así que no participa en absolutamente nada. Es verdad que su mamá está presa domiciliaria, ¿verdad? Mire, Mirta, no tengo contacto. ¿No quiere hablar del tema o no tiene contacto? No tengo contacto. No, no, no puedo hablar porque no lo es. No tengo contacto. No tengo contacto. Pregúntale a tu hermana. Pero escúchame, Mirta, volvemos otra vez a lo leí, si te lo hiciste, Mirta del Boca, embarazada. Otra vez volvemos. Pero es la pobre, no se puede hacer eso con una persona. Pobre mujer. La luz, la vejera Goldi, la vejentó, la vejentó 14 años. Sí, parecía una señora. Una vieja. Y después le preguntan, la mamá está presa, mamá está presa. ¿Por qué la mamá está presa y no tiene contacto? Y ahora, te imaginas que va a ser el tema de las demás. ¿Por qué estaba presa la madre de la abogada? No lo contestó porque no tiene contacto. Y ella, ¿por qué no la salvó a la madre y quiere salvar a López? Es raro. Es lo que me preocupa. Yo no estoy. O la defendió a la madre y por eso quedó presa. Yo no estoy en contra de su abogada, pero lo de los caballos es raro. Caballo de carrero. Su madre. Claro, ¿de dónde lo sacó? ¿Dónde le viene la pasión del caballo? Bailantera, eh, señor. Con la cola recogida. Toma frula, usted. ¿Usted tiene para picar ahora? ¿Quiere que nos movemos un porrito usted y yo? Pues ya está jornada, jornada. ¿Vos crees que ahí paró? Dijo, bueno, comete el pollo. Fue mutado por hoy, no. Se metió con las operaciones. Oh. Y no es la primera vez que Mirta hace una pregunta directa sobre las operaciones. En el final de este audio vamos a escuchar un clásico que fue cuando se lo preguntó Adriana Aguirre y en la mesa estaba Silvia Zuller. ¿Cómo para terminar con Gloria en bloque de Mirta? ¿Quién lo operó? ¿Eh? ¿Quién lo operó? ¿Cómo quién lo operó? ¿La carita? ¿Quién hizo la carita? ¿La carita? Sí. Eso te juro que no. ¿Viste? Tiene un ataque con mi cola, que yo no sé por qué. Ahora escuché a mí. Yo le hice. Tenía un princente. ¡No, no me llaman! ¡No me llaman nerviosa! ¡No, mi amor! Sí que te operaste. ¡Ay, por Dios! ¿Quién está? ¿Quién es la coro de dos cachivaches? Silvia Zuller y Adriana Aguirre. Adriana decía que no se había operado la cola. Y eso quedó como en el modismo Cuando alguien miente le decís Adriana, Adriana Adriana, te operaste Bueno, además de esta gente Que lo pasa bomba comiendo El fin de semana, el viernes Se pelearon Coni Ansalde Y Carmen Barbieri Con tan mala suerte que cuando Después del audio que vamos a escuchar Cuando fueron al corte, Coni Ansalde parece que le dijo Negra grasa, grasa de mierda Coni a quién Coni a Carmen Barbieri Y Carmen le hizo la denuncia en el INADE ¿Y todo por qué? Todo por esta discusión Pero perdón, pero vos pensás que Se lo dice en la cara, amor No, pero se lo dice en la cara, no, lo dijo en la tele No lo dijo en la tele, se lo grabó un productor Una mujer, una señora grande Que no tiene ideas de los medios Estás equivocada, no, no informate Si sos periodista, informate Yo te voy a explicar una cosa Yo te voy a explicar algo Vos estás equivocada Si mi abuela pensara eso de mí Más allá de que a quién te lo diga Se enoja cuando se enoja Yo tampoco la querría ver Hacés bien Porque te odia Porque no puedo soportar Que digas que soy mala madre Porque te odia mi mamá Y tiene razón Y vos hablas porquerías de mí Y mi mamá te odia Mamá mía, mamá mía Mamá lo odia Mamá mía, mamá mía Le pico Mamá mía, mamá mía Mamá mía, mamá mía Porque la mamá de Carmen Barbieri Parece que está distanciada de Fede Qué familia Odia a más gente también A Fede, a Santiago A Santiago, sí Hay muchos problemas en esa familia Pero ya los van a resolver También en las entrevistas del Vía Mesa Zacá Se pelearon Néstor Segovia El metro delegado Con el diputado Manuel Mosca Acá se nos borra la sonrisa Porque el diputado le decía Nos estamos cagando de hambre Manuel Mosca le decía Vos complicás a la gente Y así Palabra va, palabra viene Terminaron a los gritos No se juega con la comida de los pobres Es que jamás vamos a jugar con la comida de los pobres Y están jugando ahora con la comida de los pobres No, Segovia No están diciendo Tenga paciencia No mientas más, Segovia Mirá, yo me levanto ahora Y te juego quién tiene más plata No tengo un peso Segovia ¿Sabés por qué no sos creíble? Porque vos tomás medidas en contra de la gente A ver, decime Porque vos muchas veces Le complicás la vida a la gente Cuando parás Si vos me echas un compañero Si vos me echas un compañero Voy a parar Voy a parar Toda la vez que sea Ustedes están complicando la vida Se están ganando de hambre Gracias a la política sindical Este país todavía estamos viviendo Se prohíbo que hable Se prohíbo que hable de los sindicadistas No, de ustedes Que hagan a los trabajadores El metro delegado Néstor Segovia Uno gordito No lo conozco Sí, lo habrás visto Es él y el del pollo Yo lo quiero a Sobrero nada más El otro no sé Bueno, hoy discutía Son como Maradona y Canicia Me encanta Sobrero Este también te debe encantar No, no me encanta No me gusta como habla Me grita Me grita mucho Porque se pelearon Sí, seguramente Lo sacamos Sí, sí, sí Es un gordito que se pelea Por los delegados Para el final Como yo sé que hoy Hay mucha gente Que está con mucha bronca Estamos en otro lado Viste hoy Estamos como tristones Bueno, sí Yo ayer escuché un audio De Univision De la cadena Univision Como estaba relatando El final del partido Digo, si tienen ganas de putear Acá le presento a estos muchachos Para que descarguen No, no, no ¿Qué cosa fea? No, descarguen la alegría Con estos muchachos A ver ¿Vos estás enojado? Agárratela con estos Messi le va a pegar así ¡Uf! ¡Mamarracho de pelota! Un mejor cazador Se le escapa la niebre Allá viene Lucas Viglia Y le va a pegar así ¡Por ahora está llegando Chile! Chile tiene dos testículos enormes Como para poder Ahora la imagen del día es esta Messi sigue sin poderlo creer Está llorando Está desconsolado Nunca habíamos visto A Messi a este nivel ¡Es la rampolla! ¡Está con el ano de lata! ¡Por Dios! No quiero escuchar esto Por eso digo ¿Estás con bronca? Escribiles a estos Debe ser Búscalos por internet Lo transmitir Cómo nos odian en el mundo Cuando te das cuenta Cómo relatan Nuestro fracaso Porque es un fracaso De Argentina No es un fracaso solamente de Messi No Es un fracaso Del país entero Para nosotros Entonces Cómo nos odian Cómo lo disfrutan Porque tener al mejor del mundo Te hace que te odien Esa es la realidad Y nosotros que siempre Nunca hemos dicho Nada mal de nadie Porque menos que nosotros Nos paramos A mí yo me lavo la boca De hablar de la gente Pero una cosa es relatar un patino Me paso un jabón blanco Así por la boca Y por el culo Primero se lo bajan por la boca Y por el culo Yo al contrario Antes de hablar de un hermano latinoamericano Me paso bien un jabón doble Por la boca y por el culo al mismo tiempo Antes de hablar de un hermano latinoamericano Que te podés coger De un hermano latinoamericano Pero no soy alguno uruguayo En fútbol no tenemos hermanos Todos quieren que Argentina pierda Todos Todos Pensamos que es nada más que Brasil Que nos odian No Nos odian todos Curepa Los paraguayos nos dicen Curepa Como el chancho de cuero Todo duro El que nos falta es curepi Dicen los paraguayos Por ejemplo Los uruguayos quieren que perdamos Siempre también Los brasileños naturalmente Los chilenos los adoran Ah Los chilenos Los cariños que no tienen Nosotros Pero digo Cuando vos transmitís un programa Para toda Latinoamérica ¿Hablas así? ¿Disfrutando? No No sé Hay un disfrute en ellos Que es increíble Por eso Pero si vos transmitís en Canal 13 Para acá Ok Pero si transmitís en Canal 13 Entonces todos aquellos Yo lo que digo Que esto nos tiene que servir Como ya decía el Martín Fierro No nos podemos pelear entre nosotros Si nos odian afuera Si nos odian los de afuera ¿Cómo nos vamos a pelear entre nosotros Si Messi sí Si Messi no Si tiene que renunciar Si no tiene que renunciar ¿Vieron el odio? O la alegría Con que nos Con que definen Cómo estamos perdiendo Mamarracho Y esto y aquello No nos peleemos entre nosotros Porque los pelotudos estos Terminan ganando Si nos peleamos entre nosotros Mientras decís esto Y hablando de fútbol Tere no sabe Lo que le está pasando A sus espaldas Y está a punto de llorar Está ganando Está ganando Ah 1 a 0 Son los más lindos Son los más lindos Hola Hello Hola Sí Sí, quería hablar con la Sí, recién se acaba de dar cuenta No, no Se casó hace 20 años con un italiano Y se da cuenta recién Que los italianos son los más lindos No sé qué le pasa Boluda Cuando ganó el Mundial Italiano Ah, los festejos Te rompieron el culo, ¿no? Cuando ganó el Mundial Italiano Continuó el Mundial Son los más lindos ai No, no 60 años con un Sí, primero Solo